Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde, él es Christian Bolton, es piloto, es el único latinoamericano que compite en la categoría Masterclass de la Red Bull Air Race, que es una especie como de Fórmula 1 de los aviones. Él ya terminó con éxito en la cuarta carrera, está en su segunda temporada y busca terminarla como uno de los top 10. También fue piloto de combate de la Fuerza Aérea, instructor en la Escuela Táctica de Pilotos de Casa, fue líder y oficial a cargo de la escuadrilla de Croacia Halcones de la FAC. O sea, el hombre ha volado, ha volado y se ha movido en el aire. Christian, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, muchas gracias por la invitación. Para la gente que nos está viendo a través de Duna.0, de Facebook Live, estamos ahí mostrando nuestros monitores y cómo son estas carreras. De hecho, una carrera específicamente del propio Christian, ya nos va a contar él dónde fue esto y qué características tuvo. Pero partamos un poco por tu historia, Christian. Como decía, tú fuiste piloto de la FAC. Siempre quisiste volar, uno piensa que los pilotos, como que de alguna manera, son pilotos desde mucho antes de empezar a volar, son pilotos casi desde niños. Fue el caso tuyo, ¿no? Sí, en mi caso es así. Yo soy hijo de aviador, mi padre también fue piloto de la Fuerza Aérea de Chile, así que he estado cerca de los fierros, los motores desde Dengo Uso Razón. Así que siempre con el bichito ahí de volar, volaba con mi padre cuando era muy pequeño, en aviones pequeñitos, tipo Cerna, cosas así. Así que siempre me gustó volar. Y cuando tuve la oportunidad, obviamente... Claro, es un sueño que solo lo cumplen algunos, muchos pueden tenerlo, pero solo lo cumplen algunos, sobre todo ser piloto de avión de combate. Porque son exigencias muy altas para poder hacerlo. Sí, bueno, las exigencias como piloto militar son altas. Obviamente primero tienes que ingresar a la escuela de aviación para poder, en el caso de Chile, para poder ser piloto militar en la Fuerza Aérea de Chile. Y de ahí lograr todos tus cursos, por supuesto pasar los exámenes médicos, de tal manera de no sufrir, no tener limitaciones médicas para poder volar. Claro, y ahí, bueno, vas pasando de un tipo de avión a otro hasta llegar... ¿Qué tipo de aviones llegaste a volar como piloto de combate? Bueno, yo, mi primer avión fue el Piyan, que es un entrenador básico que cuentan, que se vuela en la escuela de aviación, ahí te enseñan a volar. Después volé otro aeronave, un Piyan modificado, con el que me enseñaron a volar por instrumento, es decir, cuando las condiciones meteorológicas están malas. Después me trasladé al norte y volé un avión de instrucción de combate, donde me enseñaron ya a tratar de convertirme en un piloto de combate. Por lo tanto, es un entrenamiento que es paulatino, que está bien pensado, y a medida que vas ganando mayor expertise, puedes ir a volar los aviones más modernos que tienen, en este caso, la FACI. Estamos comenzando con el piloto Christian Bolton, él es el único latinoamericano que compite en la categoría Masterclass de la Red Bull Air Race. Vayamos a esta competencia, yo decía, son carreras de aviones, creo que es la manera más gráfica de describirlo, ¿no es cierto? Carreras de qué tipo de aviones y en qué consisten específicamente estas carreras. Bueno, la Red Bull Air Race principalmente es una carrera contra el tiempo, es decir, volar un circuito entre 3 a 5 kilómetros de longitud en el menor tiempo posible. Es correr contra el cronómetro. Se vuela a través de una pista de obstáculos que están creadas por unos pilones, que son como unos conos inflados, y se vuela a una altura de 15 metros en promedio, y obviamente el piloto que vuela este circuito sin penalizaciones en el menor tiempo posible, a la larga es el que gana esa carrera. Existen 14 equipos, de los cuales yo soy parte de uno de ellos, y volamos durante todo el año, y en este caso, por ejemplo, para el 2018 tenemos ocho fechas. Comenzamos en febrero y terminamos en noviembre. ¿Cuándo es la próxima? Es en agosto en Rusia, en la ciudad de Kazán. Ah, y además, bueno, circulan por todas partes del mundo. Sí, tenemos la suerte, en realidad digo, yo tengo la suerte de volar en países maravillosos. Estuvimos en febrero en los Emiratos Árabes, posteriormente en Japón, estuvimos en Francia, en Cannes. La última carrera fue en Hungría hace alrededor de dos semanas, y ahora vamos a Rusia, a Kazán. Descríbenos cómo es volar este tipo de aviones en estas competencias. ¿Cuál es la sensación que se tiene antes y durante este vuelo? Bueno, todo pasa muy rápido. Por ejemplo, como promedio, si estos circuitos tienen entre 3 y 5 kilómetros, nosotros podemos volar ese circuito en menos de un minuto. Por lo tanto, todo pasa muy, muy rápido. Tienes que estar muy concentrado. El avión son aviones experimentales, es decir, son aviones que los creamos para hacer un avión de carrera, y para lo único que sirven es para correr. Son aviones muy livianos, aviones de materiales compuestos, como son fibra de carbono, tela, madera, o sea, muy frágiles en tierra, muy resistentes en vuelo. Son aviones que pesan menos que un auto, es decir, pesan menos de 500 kilos, y no tienen aire acondicionado, no tienen ventanas. Por lo tanto, dentro de la cabina, por ejemplo, hay 50, 60 grados de calor, muy ruidoso. Por lo tanto, es un ambiente de cabina un poco hostil, pero también uno no vuela por mucho tiempo. Y dentro del circuito es focalización para poder, y preparación, mucha preparación y control mental. La mente juega a favor o en contra para un buen o mal resultado. Y tal como pasa con las carreras de Fórmula 1, la pista es distinta en cada una de las carreras, ¿no es cierto? Sí. Los circuitos son diferentes, inclusive si regresamos a un mismo lugar que hemos volado en años anteriores, la organización se preocupa de modificar de cierta manera el circuito. Solamente por mover una puerta, unos metros, el circuito ya es distinto, y se siente diferente, se vuela diferente. ¿Y qué exigencia desde el punto de vista aeronáutico tiene, desde el punto de vista de las exigencias para el propio piloto y para los aviones? Bueno, estos son aviones... Porque ustedes vuelan, en el fondo, en condiciones que son solamente de la carrera, digamos. No tiene nada que ver con las condiciones en las que vuelan los pilotos normales, comunes y corrientes. Sí, claro. Bueno, estos son aviones extremadamente ágiles, es decir, reaccionan muy rápido a los input que hace el piloto a los comandos de vuelo. Son aviones que giran muy agresivamente, aceleran muy rápido, por lo tanto, nos vemos sometidos a altas temperaturas, como ya mencionaba, y también a muchas fuerzas de gravedad, lo que genera una contracción en el cuerpo. Por lo tanto, necesitas mantener un estado físico apto para este tipo de vuelo. Te debes preocupar mucho de tu alimentación, hidratación, increíble como la cantidad de líquido que perdemos en uno de estos vuelos, aunque sean cortos. Y es un velo visual, es decir, nosotros no utilizamos instrumentos dentro de la cabina. O sea, si bien tengo instrumentos, pero mis ojos están puestos siempre afuera para poder ver estos pilones y ver hacia dónde yo tengo que dirigirme, porque todo pasa extremadamente rápido. ¿Cuánto dura cada carrera? En promedio nosotros volamos el circuito entre 56 segundos, 1 minuto 10. ¿Y es una vuelta? Normalmente son dos vueltas. Son dos vueltas. Son dos vueltas y eso hace una longitud entre 3 a 5 kilómetros en total. En promedio un circuito tiene alrededor de 14 puertas y a lo que yo le llamo a una puerta es prácticamente, puede ser un pilón solo, como puede ser dos pilones puestos en una barcaza, si se corre sobre agua o no. Y una particularidad que tiene es que los pilones los tienen que atravesar, digamos, ustedes nivelados. Por lo tanto, van girando muchas veces, van, digamos, ladeándose para lado y lado durante toda la carrera. Exactamente. Como dices tú, tengo que girar mis alas para poder dirigirme de un punto a otro, pero cuando me aproximo a una puerta doble, es decir, una puerta que tiene dos pilones, tengo que pasar la puerta con las alas niveladas. Por lo tanto, hay que estar muy concentrado para no tener penalizaciones. Tenemos un ángulo máximo de 10 grados y si vuelas con más de 10 grados o cruzas la puerta con más de 10 grados, te das una penalización de tiempo. Y la idea es, como es una carrera contra el tiempo, es no tener penalizaciones para tener un menor tiempo y así ganar. Ahora, tú formas parte de un equipo que tiene algún tipo de representación de nuestro país en el exterior o es un equipo, digamos, exclusivamente privado, que ustedes no compiten por Chile, o sí compiten por Chile o bajo la bandera chilena. Bueno, yo tengo mi bandera chilena en mi avión. El equipo es de mi propiedad, en este caso, y tengo distintas personas de distintas partes del mundo que trabajan en mi equipo. Ya, pero no es una representación nacional, pero sí que viene de Chile. No, o sea, no es que yo vuele oficialmente por Chile, pero obviamente sí, por supuesto. Yo soy chileno y yo represento mi país. Yo creo que represento mi país afuera cada vez que estoy volando en la competencia, definitivamente. Es por eso que en mi vestimenta, en mi avión, está mi bandera, en mi hangar está mi bandera y me encargo de que todo el mundo sepa que soy chileno, porque es un orgullo. Estamos comenzando con el piloto Christian Bolton, quien va en, tú me decías, en agosto es la próxima carrera. Así es, 24-25 de agosto. Que dicen que es un lugar increíble, Kazán. Es una ciudad muy, muy linda, muy, muy bonita. Oye, ¿cuál es un poco tu plan para lo que queda de esta temporada y también para las próximas temporadas? Yo decía al principio, tu objetivo es terminar dentro de los 10 primeros. ¿Cómo se ve ese objetivo para poder lograrlo? Creemos que este es un año de consolidación para nosotros. Estamos justo en la mitad del campeonato, por lo tanto, quedan cuatro fechas por cerrar. Nuestro objetivo es terminar sexto de este año y si lo logramos y creemos que lo vamos a lograr, va a ser un rotundo éxito para nosotros. Y de esta manera poder enfrentar el 2019 ya pensando estar dentro de los tres primeros, los cinco, y por qué no, empezar a ganar el campeonato. Y queda en la larga que es lo que queremos lograr. ¿Cuántos pilotos compiten en estas competencias? Somos 14 equipos, 14 pilotos. 14 equipos en la categoría Masterclass, que es la categoría grande de esta competencia. Ya hay pilotos de distintas partes del mundo y en este caso yo soy el único chileno y el único latinoamericano. Ahora, yo te preguntaba antes de salir al aire acerca de la posibilidad de accidentes. Obviamente que ustedes no están exentos de esa amenaza, de ese riesgo de sufrir de accidentes. ¿Ha ocurrido? ¿Con cuánta frecuencia ocurren accidentes? ¿Qué tanto peligro implica en estas carreras? Bueno, Red Bull Airways se preocupa de que el ambiente de operación o de vuelo sea seguro. La clave de este deporte es la seguridad. Y se invierte mucho dinero, tanto los equipos como la organización, para que sea un deporte seguro. Y es un deporte seguro. Los números nos avalan de esa manera. Existe un respaldo de equipos de rescate en cada organización, en cada lugar, que vela por eso y definitivamente es un deporte muy seguro. Claro, porque en la historia, por ejemplo, de la Fórmula 1, ya que usábamos ese parangón, existe y ha existido siempre una tensión entre la escudería, la organización y los propios pilotos por, en el caso de algunos, aumentar el nivel de riesgo para hacer que el espectáculo sea más atractivo. Y por parte de los pilotos, por supuesto, mantenerlo en niveles de seguridad mayores. ¿Se da también esa dinámica en este caso? Es un poco diferente, porque el ambiente de la carrera es distinto. Nosotros trabajamos en tres dimensiones. Si yo tengo una falla mecánica en el avión, no puedo tener el avión en la mitad del circuito y bajarme. Cosa que sí puede ocurrir en la Fórmula 1. Por lo tanto, nuestros estándares de seguridad se enfocan de una manera distinta. La aviación es distinta que el automovilismo. Solamente la aviación comercial. Yo no digo que la Fórmula 1 no se preocupe de ello. Pero, por lo tanto, nuestros límites de modificar cosas es distinto a lo que es la Fórmula 1. Nosotros debemos cumplir con la normativa y las leyes de navegación que existen en el país donde estamos. Y también, existen leyes básicas a nivel mundial. Por lo tanto, tenemos menos margen para si queremos crear algo nuevo. Y eso nos ayuda en seguridad. ¿Acá en Chile hay alguna fecha del circuito? Todavía no. Todavía no. Pero están trabajando para ello. Ya. ¿Qué implicaría la organización de una fecha acá en nuestro país? Bueno, obviamente... Que yo creo que podría ser muy atractivo. De hecho, cuando tú tienes esa experiencia, cuando ven a los halcones, la verdad que siempre tienen... Genera una linda recepción. Claro, muy buena recepción, muchísimo público que los va a ver y siempre son en las ciudades, siempre son las estrellas. Sí, es verdad. Bueno, hay una compañía que está trabajando el concepto de poder traer la carrera a Chile. Están trabajando para el próximo año. Como deporte de motor, si lo comparamos con una Fórmula 1, existen fees, cuotas de dinero que tienen que pagar para que el deporte pueda llegar. Lo bueno es que se está trabajando en eso. Están buscando el apoyo de privado y del gobierno. Y espero que sea una realidad porque me encantaría poder competir en mi país. En el caso tuyo, Cristian, ¿cómo lo hace para financiar? Que esto, por lo que describía, de los aviones son prototipos en el fondo. Sí. Que deben ser muy caros y que requieren mantención, requieren equipo de personas, viajes, etc. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se consigue este financiamiento? En búsqueda de sponsor, una búsqueda de sponsor continuo, que quieran participar, que quieran ser parte de nuestro equipo, como en otros deportes. Con eso podemos solvertar muchos gastos. Y además, nosotros recibimos, podemos cubrir los costos en cada participación de cada una de las carreras. Mientras nos mantengamos corriendo, tenemos ingresos de dinero y con eso podemos mantener la operación normal del avión y del equipo. Pero, por supuesto, que lo de sponsor y el apoyo de los sponsors es primordial en esto. Bueno, vamos a estar muy atentos a agosto, cuando se realice la próxima fecha ya en Casán, el día exacto. 24-25 de agosto. 24-25 de agosto. Para ver cómo le va a nuestro representante, Cristian Bolto. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Escuché un poquito de música que antes se hace con Funny Little Frog.